No continúa la pausa porque no hay de parte de ellos una actitud de respeto. Pero le envié una carta respetuosa al jefe del Estado, al rey de España y ni siquiera tuvo la atención de contestarme. Le mandé cartas al Papa Francisco y me las contestó todas y no necesariamente coincidíamos, ahora coincidimos más. Gracias, señor presidente. Cuando le pedimos que para el reinicio, para iniciar una etapa nueva en las relaciones de México y España, considerábamos importante un gesto de humildad ofreciendo no sólo España, el Estado mexicano. Perdón, disculpas por el exterminio, la represión, los asesinatos a los pueblos originarios. Salen con que tenemos que agradecerles que vinieron a civilizarnos. Y luego de las empresas, con la misma actitud de prepotencia, pues también… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!